Tipos de fuentes A. Fuentes orales B. Fuentes escritas C. Fuentes materiales D. Fuentes audiovisuales A. Fuentes orales Son testimonios en forma oral transmitidos de generación a generación. Por lo tanto, sufren modificaciones. Ejemplos Mitos, leyendas, cuentos, relatos, poemas, canciones, refranes, etc. B. Fuentes escritas Son los restos impresos sobre una superficie, papel, piedra, arcilla, etc. Ya sean realizados a mano o mediante una imprenta. Ejemplos Libros, cartas, revistas, periódicos, memorias, tratados, documentos legales, etc. C. Fuentes materiales Constituyen una enorme variedad de restos que pueden ser tangibles y visibles. También se les llama monumentales, aunque no solo lo constituyen restos arquitectónicos, como los templos y castillos, sino también restos de cerámica, tejidos, fósiles, etc. Este tipo de fuentes son estudiadas por los arqueólogos. D. Fuentes audiovisuales Han sido utilizadas por los historiadores a partir de fines del siglo XIX. Están conformadas por los videos, grabaciones, discos e incluso fotografías, que nos ayudan a reconstituir hechos del pasado reciente. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.